Y con ciertos puntos, ¿no? Sí, un partido parejo, muy parejo creo que... Con más dominio por ahí de pelota nosotros, sin tanta profundidad, que por ahí nos viene costando algunos partidos últimamente. Pero bueno, tuvimos la situación más clara. Pero bueno, después la verdad que ellos sobre el final tuvieron dos situaciones también muy claras. Lo único que tuvieron en el partido. Pero bueno, la verdad que podrían haberlo ganado ellos con esas últimas dos. Y nosotros tuvimos pues la última con Camilo. Así que nada, creo que el resultado está bien. Más allá de nosotros intentar querer ser protagonista, jugando la pelota de abajo, circulando la pelota. Pero bueno, por ahí nos viene faltando eso un poco de... Que nos pasó con Defensa, nos pasó con Banfield el otro día. Tenía un poco más de profundidad. Y ser un poco más efectivo en los últimos metros. Lo bueno, obviamente, es el arco en cero otra vez. Igual que con Banfield el otro día, después de haber sufrido el partido con Defensa, cuatro goles, que no era algo común en nosotros. Así que bueno, rescato eso de positivo. Fue como lo mismo con Banfield. Y luego con Banfield se rescatan más los tres puntos también. Pero bueno, se rescata el arco en cero. Y que más allá de esas últimas dos jugadas, más que nada de la primera. Porque la segunda tira un centro, pero la pega en el palo y se genera una situación. La primera sí es un poco más de lateral que hacen ellos. Salen ahí rápido, creo que dormimos ahí. Los podríamos haber perdido ahí. Pero más allá de eso, creo que nosotros proponemos, intentamos. Por ahí estamos bajo de confianza en algunas posiciones. Pero bueno, normal, cierre del año. Pero bueno, tenemos que tratar de sumar de a tres en los partidos que quedan. Porque van a ser importantes para el año que viene. ¿Crees que se perdieron dos puntos hoy? Porque si bien el partido fue parejo, pero Tigres jugó de local. Y sin embargo, no pudo marcar mucho la diferencia hoy. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que parimos dos puntos. Parimos dos puntos. Aparte, sacando esas dos situaciones, el final de ellos, creo que en el descuento, faltando dos o tres minutos, creo que nosotros, por lo menos quisimos, propusimos tratar de ir a buscarlo. Circulamos la pelota, como te dije. Nos está costando esos últimos metros ser más efectivos. Esos uno contra uno finales. Cuando llegamos a fondo, tiramos centro. Y por ahí llegamos con más gente, con más claridad. Trataremos de corregirlo en estas tres fechas que quedan. Para poder lograr más triunfos. Porque bueno, obviamente, como te digo, jugamos en casa. Queríamos ganar y bueno, como decimos, que parimos dos puntos. Tigres ahora tiene una oportunidad de dar vuelta a la página. Justamente con Barraca Central, un rival complicado, jugando en el descuento. ¿Cómo pensás que se pueden preparar para ese partido? Faltando de concretar las oportunidades que se generan. Sí, como nos preparamos siempre, con la idea de ganar. Como te digo, ser protagonistas. Más lo que siempre plasmamos, más allá de los resultados. Y bueno, hacer hincapié, obviamente, en eso. En los últimos metros, por ahí, ser un poco más eficaz. Tomarse por ahí un segundo más. Estar más calmo y tratar de lastimar. Y ser más punzante en esos últimos metros. Sigue quedando esa deuda con la gente. Que otra vez se fue fastidiosa al final del partido. Sí, 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 estoy de acuerdo. Más que nada, también por el último resultado del local, que obviamente dolió. Obviamente a la gente todavía seguramente le duele. Se entiende. Pero bueno, nosotros no nos podemos quedar con eso. Porque si no, no salimos más. Nosotros tenemos que empezar en el local.